Pumas Pumas volvió a lo clásico, a su esencia, al azul intenso y al reluciente oro. Al Puma gigante, gigante desde el ombligo hasta los hombros. Al intenso Goya, aunque Ariel Nahualpan aún no lo sepa. Presentación de la piel del felino en pleno, con gollo pícaro y aprovechado. Con luces, violines y esperanza en un equipo que reluce no por sus estrellas ni por su nómina, sino por un espíritu inquebrantable y una barra fiel como la sombra eterna. Pumas ilusiona con las imágenes del pasado en esa inmensa playera que se presume como la que tiene la tela más ligera pero que dicen será la que más pesa. Diseñada para jugar a las 12 del día, o a las 5 de la tarde, o a las 10 de la noche, da lo mismo si lo que se quiere es hacer sentir al cazador dorado. Las tres playeras son muy bonitas, yo creo que toman mucho énfasis en lo que es la institución, en los colores que se representan, finalmente representamos a la máxima casa de estudios y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que hacer dentro de la cancha, tenemos que hacer que pesen los uniformes y conseguir las victorias. Sí, 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 la verdad que bastante contentos, es una playera muy bonita y sobre todo que siguen innovando en cuestión de tecnología, cada vez propician más cosas para que el jugador esté cómodo y bueno, en cuanto a diseño también está muy padre. Tecnología de punta al servicio de universidad. Ahora tocará a los del fombota en el pecho jugarse a la piel cada domingo y demostrar que son dignos de aquellos clásicos que alguna vez gritaron Goya. ¡Goya, Goya, 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 Geyu, Goya, 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 Goya!